Bienvenidos al evento online Amazon Business Exchange. En primer lugar, quiero agradecer su tiempo al participar al evento de hoy. Mi nombre es Christopher Kaltscheid y soy responsable para Amazon Business en España. Para todos los que no me conocen ya, llevo 7 años trabajando en Amazon liderando proyectos como el lanzamiento de Amazon Business en Alemania en 2016. He trabajado varios años en el mundo de las compras, por ejemplo en Deutsche Telekom en Alemania y España y también en Amazon estaba responsable para las compras en el departamento de juguetes. El año pasado tuvimos la oportunidad de aprender sobre la digitalización y transformación en departamentos de compras y espero que este año podamos seguir aprendiendo juntos a cómo ser más operativos y eficientes con las sesiones que tenemos preparadas. Somos una empresa muy comprometida con la satisfacción del cliente. Lo llamamos Customer Obsession. Y por eso creemos que escuchar a nuestros clientes es algo esencial de nuestro trabajo. Por ello, hemos invitado a dos de nuestros clientes españoles a una mesa redonda para que nos cuenten sus proyectos actuales y sus planes de futuro. Hablamos con ellos después de mi Country Update. Empezamos. Como Nabil ha dicho, durante la pandemia 85% de los compradores B2B trasladaron una mayor parte de sus compras a Internet. Y está claro que vemos un cambio hacia la digitalización. Y que es muy importante, creo, es que 96% de los compradores planean seguir aprovechando las compras electrónicas a largo plazo. Me gustaría compartir algunos de los temas más recurrentes que he escuchado durante el último año de nuestros clientes. Algo que he escuchado muchas veces era tenemos que aumentar la eficiencia dentro del departamento de compras. Otro tema era el enfoque a la sostenibilidad. Y soy personalmente muy interesado en este tema y además es responsable en Europa para impulsar la implementación de nuevas funcionalidades dentro de Amazon Business. Y si este tema es de su interés, les recomiendo que me acompañen en la última sesión de hoy, dedicada exclusivamente a la sostenibilidad. A parte de este tema, COVID sigue ser importante. Nuestros clientes quieren apoyar el teletrabajo y empresas están buscando la forma más flexible de volver a la normalidad. En muchos casos, esto simplemente no significa volver a la oficina 100%. Y además, empresas quieren apoyar a empresas locales y también aumentar la diversidad en su cadena de suministro. A mí siempre me gusta mostrar ejemplos reales. Y por eso me gustaría conectar los temas importantes que pueden ver aquí con ejemplos reales de nuestros clientes para ver si nosotros estuvimos capaces de ayudar a nuestros clientes en algunos de esos temas muy claves. El grupo Concentino es uno de nuestros clientes, por ejemplo, y ellos son líder global en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles. Y ellos nos han dicho que Amazon Business les ha ayudado en incrementar su eficiencia en las compras. En concreto, podrían simplificar sus procesos de compras y nos han contado que sus usuarios ahora pueden comprar en una forma más ágil y intuitivo. Como hard facts, nos han contado que están ahorrando entre 50 y 60 euros en costes de gestión en cada pedido. Y este comentario de ellos me muestra claramente que están contentos con nuestra solución y quieren desarrollarla globalmente en 15 países. Lo que estamos escuchando por parte de nuestro cliente Azucarera es parecido. Azucarera tenía un proceso de compras centralizado hasta que a través de una integración punch out, añadieron Amazon Business como vendedor para controlar sus gastos indirectos. Y nuestra solución es fácil de utilizar y esto ha ayudado a los usuarios en ahora tiempo, al equipo de administración suprimiendo el alta de diversos proveedores. Y viendo esos feedbacks de clientes me confirma que en el punto de aumentar la eficiencia en las compras ya estamos ayudando a nuestros clientes. Como mencionamos antes, los clientes buscan soluciones para apoyar a las empresas locales. Y en España Amazon Business integra a miles de vendedores locales, la mayoría de los cuales son pequeñas y medianas empresas pymes, y muchos de ellos ya han vendido a particulares. Y ahora Amazon Business permite aumentar su impacto en el comercio electrónico B2B. ¿Y quién son esas empresas? Pues desde pequeños vendedores de materiales de oficina y fabricantes de equipos de electrónica de consumo, tenemos esos y también hasta empresas familiares que venden electrodomésticos, impresoras o aspiradoras. ¿Y por qué ellos quieren vender a través de Amazon Business? Porque pueden llegar a ustedes, pueden vender sus productos a clientes de empresas de todos los tamaños. Solo para que tengan una idea, las ventas generadas por pymes con sede en España crecieron más que 50% cada año desde que Amazon Business comenzó en España en 2018. Y las pymes españoles han vendido millones de artículos de diversas categorías y cientos de miles de artículos de oficina y productos sanitarios. Y me imagino que ahora tienen la pregunta en qué punto nos encontramos después de tres años de lanzamiento de Amazon Business en España. Y os puedo contar que el 54% de las empresas que cotizan en el IBEX 35 confían en Amazon Business, incluido el comercio minorista, la sanidad y la automoción, que compran nuestra selección de cientos de millones de productos en categorías como material de oficina, tecnología, mantenimiento, protección de equipos y suministros médicos. Y los clientes de grandes empresas de España han aumentado su gasto en casi un 100% año tras año. Y además en Amazon Business damos servicio a más de 1.650 escuelas y universidades españolas. Y también Amazon Business cuenta entre sus clientes en España con más de 1.000 organizaciones sin ánimo de lucro. Amazon Business está diseñado para satisfacer las complejas necesidades de los clientes de empresas y hacer la experiencia de compra muy cómoda. Y siempre pasamos en cómo podemos mejorar esa experiencia. Me gusta compartir hoy también algunas nuevas novedades, algunas nuevas funcionalidades que hemos lanzado en el último año. Primero, hemos ampliado la integración con sistemas de compras online. Ahora se puede conectar con más de 150 aplicaciones de software de compras, por ejemplo con Koopa, Zapariba, Oracle, entre otros. Y en segundo lugar, los clientes ahora también pueden comprar a través de la nueva aplicación móvil de Amazon Business, lo que permite encontrar y comprar suministros de trabajo mientras estás viajando o trabajando en remoto. Y otra funcionalidad nueva es la visibilidad del gasto, que se ha ampliado con nuevas visualizaciones, lo que permite hacer un seguimiento de sus políticas de gasto y preferencias de proveedores. Y esto era el country update y ahora vamos a la mesa redonda con nuestros clientes. Gracias. 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 Gracias por estar con nosotros hoy. Raúl, para empezar, sería genial si te puedes presentar y decirnos un poco cuál es tu rol dentro de Aplus. Por supuesto. Pues soy Raúl Montero, responsable de compras en el departamento corporativo del Grupo Aplus. Y uno de mis roles es desarrollar la política de compras, procesos y sistemas en todo el grupo. Como sabéis, somos más de 70 países, es mucho trabajo en toda la corporación. Perfecto. Muchas gracias. Y Javier, ¿cuál es tu rol dentro de Lantania? Yo soy el director de compras del Grupo Lantania. Lantania es una empresa especializada en infraestructuras, tanto de obra civil, grandes infraestructuras de agua y medio ambiente e industriales, energías renovables, etc. Y básicamente son todas las labores de compras, de tratamiento de los proyectos estratégicos, etc. Perfecto. Y Javier, me imagino que COVID tenía un impacto en vuestra organización y había un cambio o han evolucionado los objetivos y la misión de tu organización en los últimos 12 meses. Bien. La COVID obviamente ha impactado, como mínimo, en las formas de trabajar. No en los resultados. Realmente hemos sido afortunados de lo que se comentaba de la recuperación en forma de K, pues la pendiente positiva, es decir, que hemos tenido buen resultado y una cifra de negocio importante. Pero sí que ha habido cambios en las formas de trabajar, sobre todo de cara a los proveedores, pues también nos hemos visto afectados. Lo que se denomina ahora, bueno, hace unos años, el entorno buca. El tema de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pues aquí toma máxima presencia, pues como estamos viendo también con el incremento de los precios de las materias primas, la dificultad a veces de la gestión de los proveedores. Por eso ha sido muy importante focalizarnos en incrementar la base de proveedores, incrementar la calidad de los mismos para poder también dar el mejor servicio a nuestros clientes. Eso por una parte. Otra parte importante era el tema de la digitalización. Nuestra empresa también, por la naturaleza de la misma, ya estaba con una profunda implantación de la digitalización. Es decir, nuestra actividad nos obliga a estar distribuidos geográficamente, por lo que ya la mayor parte de las personas tienen conectividad. Eso facilitó en los momentos de confinamiento mantener la actividad sin ningún tipo de problemas. Y aún así hemos focalizado el incrementar las diferentes actividades de transformación digital y de mejoras en diferentes actividades para mejorar la eficiencia de la empresa. Y por último, para así destacar dentro de los objetivos de la empresa, cada vez estamos más focalizados en el tema de la sostenibilidad, en el tema del ESG, porque creemos que es algo que ya es importante actualmente y lo va a ser todavía mucho más en el futuro. Perfecto. Sí, esto he dicho antes también que esto, hemos escuchado mucho que el enfoque es en la sostenibilidad. Raúl, la misma pregunta un poco a ti, ¿cómo se han evolucionado los objetivos y la misión dentro del último año? Claro, hemos tenido que hacer cambios sobrevenidos. Todo nos ha pasado, nos ha pillado que hemos tenido que adaptarnos muy rápido. Un entorno muy volátil, como decía Javier. Momentos que se especulaba con mucha materia prima, con muchos productos. Hemos tenido que adaptarnos, sobre todo porque la seguridad para el negocio de Aplus es el trabajo en los técnicos y el trabajo en cliente, con lo cual para nosotros sí que toda la protección contra la COVID ha sido parte esencial para nosotros. La estrategia que hicimos en Aplus fue centralizar estas compras para asegurar el suministro, para asegurar un precio sostenible de los mismos y que el negocio de Aplus no se hubiera afectado. Eso canibalizó nuestros recursos. Al final éramos las mismas personas. Habíamos incrementado la masa de compras estratégicas, con lo cual no tuvimos otra que hacer una mejor gestión de la cola de gasto. Perfecto. Y Aplus, hemos hablado sobre esto antes, es una empresa que está creciendo y creciendo también con acudiciones, como habéis comprado varias empresas en el último año también. Y creo que sea importante o sea interesante, ¿cómo lo estás manejando? Si hay una empresa nueva, me imagino que algunos tienen sistemas de compras, tienen Cupa, tienen Ariba... Algunos no tienen nada. ¿Cómo lo estás manejando? Correcto. Pues esto quizás ha sido la parte más... el desafío mayor que hemos tenido en el último tiempo, junto con la COVID, porque al final, por suerte, la empresa sigue creciendo. Como comentas, ¿no? Se han adquirido nuevas compañías en todo el mundo. Solo en España hemos tenido que incluir seis nuevas compañías en el último año, con lo cual es todo un reto para el departamento. Y como decías, no solamente integrar los procesos, que ya es complicado, también integrar los datos. Y eso, por supuesto, lo que queremos es el proceso y la gestión de datos lo más consolidada y amonizada posible. Con lo cual es darle la bienvenida al grupo, pero ayudarles a adaptarse a cómo trabajamos y a las herramientas que tenemos. Por ejemplo, como comentábamos antes, para la gestión del gasto, obviamente nos apoyamos en Amazon Business y para nosotros fue crucial que también las nuevas incorporaciones también estén incluidas, ¿no? Con lo cual es dentro de todo el proceso, por supuesto, también incluidos en la gestión del costo de gasto con vosotros. Perfecto. Y Javier, en los últimos años las compras han asumido un rol cada vez más estratégico. ¿Y cómo has visto cambiar el rol de las compras a lo largo tiempo? ¿Y dónde crees que las compras tienen el mayor impacto? Bien, mi punto de vista es que las compras, en muchos casos, habían tenido un aspecto quizás muy reactivo dentro de las organizaciones, ¿no? Cosa que está evolucionando muy a positivo. Entonces, tal como lo veo yo, las compras... El área de compras tiene una posición privilegiada dentro de la compañía, ya que tiene una visión transversal de muchas de las actividades de la compañía. Y tiene una oportunidad muy fuerte de afectar positivamente o influir fuertemente en la compañía. Y yo, al menos, destaco una parte muy importante en la oportunidad de influir en el negocio. O sea, trabajando profundamente en conjunto con la gente de operaciones para detectar oportunidades e influir positivamente en ellas. Otra parte es con el área de finanzas. Al final, los proveedores, aparte de básicos para la actividad, son una fuente de financiación. No sé, de manera de financiación espontánea, realmente es una... y además, pues las formas de pago, etcétera, pues compras ha de influir también para adaptar a las necesidades de la compañía, pues sus líneas de financiación, etcétera, etcétera. Por otra parte, en el tema legal, en el área legal, como he comentado, estamos en un mundo lleno de riesgos. Pues el poder acotar esos riesgos, simplificarlos, pero sin que afecten fuertemente a afinar una congestión de complicar el negocio, pues también es realmente importante. Y por último, quizás, también como pieza muy importante, donde compras también puede relacionarse, interactuar, es con la gente de sistemas, ¿no? El sistema es una de las bases también para la transformación digital y es una de las herramientas, uno de los factores clave para que, pues todas esas actividades, pues, tiran adelante. Perfecto. Sí, has hablado sobre sistemas, sobre digitalización. Por eso, sí, es interesante saber un poco más sobre esto de ti. Yo creo que muchas empresas ahora están en el camino sobre la digitalización en las compras y qué estratégicas digitales has adoptado y que hayan tenido el mayor impacto a la reducción de los costes, a la eficiencia. Y si has hecho esos cambios, ¿cómo estos hayan recibido de tu equipo? Pues sí, nosotros en Aplus empezamos la transformación digital hace unos ocho años, cuando empezamos ya, pues, a apostar por los catálogos electrónicos, la integración electrónica de pedidos, portales web para interactuar con nuestros proveedores, la automatización de facturas, con lo cual siempre hemos creído que la tecnología nos iba a ayudar en esa parte. La estrategia era, pues, por una parte, reducir costes y tiempo, ¿no? Con aquellos proveedores que tenemos mayor volumen de transacciones. Obviamente, automatizar la recepción de facturas y la recepción de pedidos nos acortaría los plazos de pago y también nos acortaría los plazos de tratamiento y entrega de las materias. Obviamente, también con los catálogos reducimos las incidencias con precios. Sabemos que estamos utilizando precios actuales, con lo cual, está claro que tanto las compras estratégicas, por el impacto que tienen, como con la cola de gasto, por el volumen de documentos que son, son aquellos que para nosotros hemos centrado en últimos años para ir creciendo y, obviamente, que la tecnología nos ayude a hacer mejor el proceso de compras. Perfecto, gracias. Y, un poco la misma pregunta a ti, ¿cuáles estrategias digitales has adoptado y si lo has implementado? ¿Cómo están recibidos de tu equipo? Bien, nosotros somos una empresa joven, pero realmente una de las partes importantes y que está dentro de nuestros genes es el optimizar y el hacer foco importante de la transformación digital. Entonces, tres acciones principales y que, a lo mejor, algunas son muy especiales a nuestro tipo de negocio, que es un negocio complejo, con muchas actividades diferentes, con muchísimos proveedores, etcétera, destacaría tres. Una de ellas especialmente orgullosa. Una fue, nosotros, por nuestra actividad, es muy importante lo que se llamaría la documentación de coordinación de actividades empresariales, que es relacionado con el tema de prevención, con el tema del control de la solvencia de las compañías de proveedores, etcétera. Esta parte la hemos escenarizado y la hemos automatizado, integrada completamente a nuestros sistemas, lo que ha permitido, pues, una reducción de trabajos poco especializados y fuera del core de la compañía, muy importantes. La segunda, que también ha comentado el compañero de Aplus, es lo que se denomina también el supply chain finance, ¿no? El conjuntar, por un lado, la facturación electrónica, es decir, todos nuestros proveedores ya no envían jamás una factura en papel, todo es en electrónico, y a la vez, pues, dotarles de unas herramientas, pues, en este caso, pues, como es el confirming, unas herramientas de flexibilidad que les permite, pues, tener, pues, acceso a finalización rápida, que, pues, en muchas compañías actualmente, pues, a veces tienen ciertas dificultades de tesorería. Y, por último, y en este caso, insisto, el que más, el que para mí es más importante y el que ha costado más esfuerzo, pero a la vez creo que tiene un impacto más importante, es que hemos digitalizado completamente la elaboración de contratos, toda la cadena de lo que es la gestión de contratos. A la medida de aplicando metodologías Agile, incluso para tener también una gestión de contratos ágil. Los contratos se generan automáticamente, eso también acota riesgos, ya nadie puede tocar esos contratos, tampoco se dan de intervenir, eso minimiza tiempos. Todo el proceso de autorización también es automática y con unos cuadros de mando, pues, sencillos y que dan toda la información básica. Después, el envío de los pedidos se hace también de manera digital, como la firma y la posterior almacenamiento. Es decir, hemos reducido con esas tres medidas, aparte de aumentar la eficiencia y la eficacia y la productividad de la compañía, eliminando trabajos de poco valor añadido, hemos eliminado gestiones de papel, que al final el papel no solamente es el papel impreso, sino la mensajería, el almacenamiento, la destrucción, con lo que significa el impacto a nivel de huella de carbono, de sostenibilidad al final, al fin y al cabo. Perfecto, sí, me gusta. Raúl, ¿qué es lo más importante para la función de compras en Aplus? ¿Algo en que tú pones el enfoque? Sí, yo creo que lo básico para nosotros es estar cerca y al lado de operaciones, porque al final son los que mueven la compañía y somos, desde compras, los que tenemos que ayudarles aportando soluciones. Lo importante es, obviamente, la compañía tiene que crecer, tiene que tener ingresos, pero es igualmente importante el controlar los gastos y dirigirlos hacia donde toca, que al final está muy bien, pero cuanto mayor controlamos los gastos, mayor crecimiento sostenible tendrá la empresa. Perfecto. Y Javier, ¿cuál es lo más importante para compras en Natalia? Bien, yo las líneas que incluso de futuro, es hacer foco en varios aspectos. Uno de ellos es el conocer bien los proveedores, es decir, tener una analítica en tiempo real de qué actividad tenemos. Para eso existen diferentes herramientas o metodologías, como puede ser la gestión de categorías, herramientas como Matisse Kralik, etc. Y también sistemas, como pueden ser herramientas de Business Intelligence, como puede ser Microsoft Power BI, etc. Para conocer bien lo que son los proveedores. Eso es un aspecto. Otro, como bien comentaba Raúl, es conocer bien las necesidades de operaciones, estar cercano a operaciones para adaptarse y realmente las medidas de ahorro de costes o de mejoras de relaciones con proveedores que realmente afecten positivamente a la operativa de la empresa. A veces actuamos ahorrando costes sobre aspectos que no tienen importancia o que su importancia real tiene de pequeña. El otro aspecto es el impulsar dentro de la compañía los ahorros de costes. En nuestra organización las compras están distribuidas. Entonces es muy importante el aglutinar el poder de compra a los proveedores, también el poder extender las mejores prácticas de ciertos compradores al resto de la organización, etc. El otro aspecto importante para mí es la relación contractual, como hemos comentado antes. Es simplemente acotar riesgos, pero sin agotarte en el esfuerzo. Y además girar o tender hacia esa búsqueda de proveedores que pasen a ser colaboradores. Es decir, pasar a contratos colaborativos en vez de contratos más de penalización. Después, como también he comentado antes, es muy importante el tema de la sostenibilidad. Es decir, ese ecosistema de proveedores intensificar y valorarles muy positivamente todos los aspectos que puedan influenciar de esa manera. Perfecto. Y ya has hablado de cómo aumentar la eficiencia o reducir los costes. Son temas importantes. Yo creo que tenemos ya muchos líderes de las compras que están escuchándonos hoy. Y ya sería genial si te estás dando cara al año que viene. ¿Cómo tienes alguna o dos sugerencias a todos los líderes que nos están escuchando? En aspectos, ¿cómo pueden aumentar la eficiencia o reducir los costes? Bien. Yo, también, desde la modestia de dar consejos, muchas de las cosas que se han comentado, pero al final, y en eso coincidimos también con lo que hemos comentado en general con Raúl también, es el estar cercano al negocio. Conocer bien el negocio para poder actuar correctamente. Por supuesto, lo que hemos hablado, tener herramientas de inteligencia para saber dónde actuar de manera que impacte positivamente en los aspectos que ayudan a la compañía. Y después, porque está demostrado y realmente es importantísimo, el tema de la transformación digital. Es decir, aplicar herramientas, metodologías, etcétera, que hagan las cosas más eficientes. Es que las personas, aparte de que es positivo para ellas, hagan tareas de valor añadido. Es decir, que aporten valor a la compañía, que nos permitirá ser competitivos y eficientes. Perfecto. Y, Javier, ¿algunas sugerencias de tu parte también? Pues, por parte de Plus, creo que, sobre todo, lecciones aprendidas. Lo que hemos cambiado y mejorado muchísimo en el proceso es el tratamiento de la información. La información nos ha generado ahorros, nos ha generado control de costes, porque, al final, está muy bien tener procesos en marcha, tener los sistemas funcionando, pero si no tenemos un control y una medición de cómo se ejecutan, pues, al final, no podemos asegurar que sea todo lo eficiente. Tenemos contratos locales que hemos podido extender a regionales, tenemos acuerdos globales que no se están cumpliendo, tenemos derivación de gasto hacia donde no debería ser. Obviamente, todo eso, sin la información necesaria por sistemas y por proceso y por estandarización, no lo hubiéramos conseguido. Creo que es uno de los mayores logros que hemos conseguido en los últimos tres años, que no hemos acabado. Nos queda mucho, pero sí que es la manera de medir, sobre todo, y mostrar a operaciones y al negocio la importancia de compras y los resultados de las acciones. Perfecto. Muchas gracias, Raúl y Javier, por estar con nosotros hoy. Y, ya, gracias por vuestras ideas, proyectos y visión empresarial. Gracias a todos los que están escuchando. Y no olviden que, si tengan alguna duda, cualquier momento en el evento, solo tienen que hacer el clic en el botón Hacer una pregunta, y dentro de algunos días alguien del equipo de Amazon Businesses va a conectar, o les va a contactar y responder a sus preguntas. También pueden encontrar informes y estudios de casos útiles en la pestaña de recursos de vuestras pantallas. Y, a continuación, Phil Lebrun, es director de estrategia empresarial de AWS, presentará la sesión Un nuevo modelo de liderazgo, cómo dirigir tu organización a través del cambio. Que disfruten el resto del evento de Amazon Business Exchange 2021. Muchas gracias. Y, a continuación, Phil Lebrun. 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 Y, a continuación, Phil Lebrun.